Santa María, Reina de Cielos y Tierra En 1954, el Papa Pío de Oceavo instituyó la fiesta litúrgica del Reinao de María al coronar a la Virgen en Santa María la Mayor en Roma. En esta ocasión, el Papa también promulgó el documento principal del Magisterio acerca de la dignidad y realeza de María. El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María Reina por ser madre de un rey de reyes y señor de señores. Su poder y sus atributos lo recibe del Todopoderoso, su Hijo, Jesucristo. Es quien la constituye reina y señora de todo lo creado, de los hombres y de los ángeles. Juan Pablo II, el 23 de julio de 1997, habló sobre la Virgen como Reina del Universo. Recordó que a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en el que el concilio de Efeso proclamaba a la Virgen Madre de Dios, se comienza a atribuir a María el título de reina. El pueblo cristiano, con este reconocimiento de su dignidad, quiere situarla por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida de cada persona y del mundo entero. El Santo Padre explicó que el título de reina no se sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. Los cristianos miran con confianza a María Reina y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. La Asunción favorece la plena comunión de María, no solo con Cristo, sino con cada uno de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno. Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con su amor materno en las pruebas de su vida. Santa María Reina, ruega por nosotros. Santa María Faith Gracias.